Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a SiaBanget. En este caso voy a hacer un video un poquito diferente a todos los demás, porque se me hizo muy importante hablar de mí. Hay muchos que no me conocen, ya llevo algún tiempo en YouTube y quisiera explicarles por qué hago este tipo de videos y cuál es mi historial, mi background. Antes que nada, el título Sia es una palabra que viene del birmano, que es un título de respeto equiparable al de maestro y no necesariamente tienes que ser un maestro típico para ser dirigido como Sia, puede ser simplemente una figura de respeto. Y bueno, en el caso de las mujeres es Sayama y cuando eres una persona con una gran, gran, gran trayectoria se le dice Sayayi, que sería equivalente al Grand Master de las Artes Marciales. En este caso yo soy Sayayi Balna Couture, mi padre es de Francia, mi mamá es México Española y yo llevo practicando Artes Marciales más o menos unos 26 años, ya casi 27 años. He practicado una gran cantidad de Artes Marciales, inicié con Taekwondo, con el profesor César Rodríguez Luna en Absoluta Taekwondo. Luego me empecé a involucrar un poco con el kickboxing, el box, el full contact, el muay thai, con todos estos deportes de combate y poco a poco me empecé a involucrar un poco con estilos que no son tan populares como el silate, el kali y estilos un poco más tradicionales. Pero me empecé a dar cuenta que todos los estilos a final de cuentas están encasillados dentro de parámetros o paradigmas específicos que algún maestro prefijó, o simplemente se enfocan en áreas específicas del cuerpo. Es por ello que empecé a desarrollar el yetkitsu, cosa que no es un arte marcial, ni mucho menos. El yetkitsu básicamente es una guía para poder aprovechar tus cualidades y tus intereses para desarrollar tu propio estilo de combate. Y más allá de eso lo fui desarrollando durante muchos años, hasta el punto en donde empecé a dar conferencias en empresas con bases del yetkitsu para ayudar a personas a tener mayor comunicación con sus empleados, basándome en arquetipos que más adelante hablaré de ellos. De hecho hay un video que se llama Los elementos del yetkitsu, en donde no nada más se habla de golpes, sino que cada uno de esos elementos también habla de un tipo de personalidad dentro de cada persona. También practiqué yetkundo, practiqué sabat, practiqué kung fu, karate, wushu. Bueno, he practicado una gran cantidad de artes marciales y soy fanático de todas ellas, inclusive también del tai chi, del yoga, del min zin, todos los estilos indígenas, tradicionales, no tradicionales, el capoeira, los estilos rusos, el sistema, el aikido, el aikijitsu, el ninjutsu, en fin. O sea, soy un estudioso de todos esos estilos de artes marciales, me encantan en su totalidad. Ok, bueno, cambiando un poquito de tema, quiero que sepan todos ustedes que estoy totalmente consciente de todos los problemas y errores que he tenido en los recientes videos que he subido. Hay problemas de todo tipo y bueno, pues vamos a trabajar fuerte para evitarlos. Muchos de ellos me apenan, pero bueno, también quiero comentarles un poquito más acerca del propósito del canal. Básicamente lo que hacemos aquí es hablar de Bando, que es un estilo que se creó en Birmania, que es el país que se encuentra a la izquierda de Tailandia. Es un país con una historia bélica impresionante, han tenido guerras prácticamente con todo el mundo y precisamente por eso ha tenido una gran riqueza marcial, militar, culturalmente hablando. Este, tiene influencias del Tíbet, de India, de China, de Tailandia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la palabra Bando en sí misma no es un arte marcial, sino que es una palabra que simplifica todos los estilos de artes marciales que se encuentran en esa región. Entre ellos está el Lethwe, que es el boxeo birmano, conocido como uno de los estilos más brutalmente efectivos. También se encuentra en Labán, que es Lucha, los Tayans, que son estilos indígenas muy similares a los chinos, que se asemejan a los animales por las tribus indígenas de aquella región. El sistema en general tiene más de 3.000 años de antigüedad, pero tuvo una reforma muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, ya que una persona que se llamaba Uba Zangyi, que era el ministro del deporte de Birmania, recorrió todo el país en busca de todo el conocimiento que había sobrevivido después de la intervención británica de la Segunda Guerra Mundial. Y en un club atlético militar se desarrolló lo que ahora conocemos como Bando, la nueva estructura. Y bueno, yo traje Bando hace más o menos 15 años, después de haberlo encontrado en el norte de Estados Unidos. Y desde entonces he entrenado a una gran cantidad de personas, algunos de los cuales ya tienen nivel de instrucción y son reconocidos por la Asociación Americana de Bando. Estas dos personas de las que estoy hablando son Christopher Hess y Rebeca Alvarado. Antes de ellos también hubo algunas personas que me apoyaron en la instrucción aquí en México, promoviendo el sistema. Y estas personas son Marco Campoy Soto y Manuel Palacios. Aparte vamos a tener un video acerca de Bando en particular y de ahí vamos a ir desmenuzando cada uno de sus subestilos, etc. Es algo muy muy interesante, tiene muchos matices y bueno, ¿qué les puedo decir? Es lo que más me gusta. También hablaremos de Yetkitsu. Esto es algo que desarrollé hace muchos años. Es una guía marcial porque en realidad lo que hace es tratar de ayudarte a generar tu propio estilo de combate. También tiene mucha relación con el desarrollo humano, que también es un tema muy importante que vamos a hablar aquí. Meditación, herbolaria, maseca terapéutico, acupuntura, todo ese tipo de temas que son importantes para el desarrollo. Están muy relacionados con el Yetkitsu, pero en sí, aun cuando inició como un estilo de hacer artes marciales, también con los años empecé a desarrollarlo de manera que empecé a dar cursos y conferencias en empresas. Ustedes dirán, ¿qué tipo de relación puede llegar a tener una cosa con otra? Y pues bueno, el manejo del estrés, la vitalidad, también cuestiones de meditación y sobre todo la manera en la que nosotros identificamos al tipo de persona que está entrenando, ayudó a generar arquetipos que más adelante se volvió casi como un zodíaco. Y eso ayudó muchísimo a que en mi experiencia con algunas empresas, los gerentes y líderes pudieran comunicarse mejor con sus empleados o identificar mejor las cualidades de cada uno de los miembros de sus empresas para potencializar sus rendimientos y productividad. Y bueno, es algo muy, muy interesante. Es un tema muy amplio del cual también vamos a hablar. Y de esto en particular están registrados como instructores David Rodríguez Melgarejo, especialista en el estilo de tierra, que después les platicaré. Y también está Juan Pablo Marín, que él desarrolló lo que se llama Yetkido, que es para las personas que no tienen ni idea de las artes marciales. Y es que en un inicio, cuando desarrolló Yetkitsu, pues era algo muy, muy brutal. Básicamente era reunirnos, pelear y al final hacer como un laboratorio sobre qué se aprendió, qué se vio y así ir aprendiendo. Entonces, obviamente la mayoría de las personas ya tenían experiencia en pelea, algunas callejeras, perdón, y otras en artes marciales de todo tipo. Muchos de ellos eran inclusive instructores. Por lo que el arte marcial de Yetkitsu era pues muy, 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 muy intenso. Así que en lugar de mandar a los instructores nuevos, perdón, a los practicantes a otros estilos para cuando ya tuvieran el nivel venir con nosotros de nuevo, Juan Pablo Marín desarrolló Yetkido para enseñarles lo básico y pues mantenerlos. En desarrollo humano vamos a tocar temas que tienen que ver con la meditación, con algunas cuestiones inclusive teológicas, el octuple sendero de Buda, la respiración, muchos tipos de yoga, ming-sing, algunas prácticas como el fasting y cosas que puedan ayudarnos a tener una vida más feliz. Este, y bueno, pues también quería comentarles que dentro del canal vamos a hablar acerca de, pues, cosas que sean relevantes, como por ejemplo si hay alguna pelea muy interesante como las que sucedieron hace poco de boxeo, o alguna pelea simplemente interesante que encontremos en YouTube. Pues vamos a analizarla y hablar acerca de ella para poder aprender también de lo que veamos. Y vamos a tocar temas como recomendaciones, qué instructores, pues, son los más aptos de acuerdo a qué estilos manejan. Por ejemplo, también vamos a hablar acerca de, pues, no nada más recomendaciones de maestros y escuelas, sino también de estilos y algunas entrevistas, como ya lo hemos visto, tuvimos una entrevista recientemente. Vamos a tener muchas otras con instructores de todo tipo de artes marciales. Aquí no discriminamos ningún arte marcial, inclusive, como les decía, también de yoga, meditación y todo ese tipo de temas. Bienvenidos. Y, por último, yo sé que muchas de las cosas que vamos a hacer no les van a hacer mucho de su agrado a muchos de ustedes y, pues, les encantaría que me dieran su opinión. Al final de cuentas, nada es perfecto y hay un buen de cosas en las que debo de mejorar, pero si me dan su opinión, pues, estaría increíble porque así podemos mejorar. Y a los haters que seguramente vamos a tener, pues, aquí tienen su canal también. Y, pues, ya saben, aquí no nada más estamos para hablar, también pueden venir a entrenar con nosotros cuando quieran. Mencionen en los comentarios que están interesados. Tenemos páginas en Facebook. Nos pueden encontrar como Bando México, como Self-Defense Alliance, Yetitsu Institute. Nos pueden encontrar también como Bandjet Corp, que es una empresa de seguridad que tengo. Y también nos pueden encontrar como Sayala Couture, ya que también tengo una empresa de coaching donde doy precisamente las conferencias de las que les estaba mencionando a las empresas y a organizaciones, asociaciones, etc. Por último, quiero mencionarles mis grados. Entonces, aparte de ser el coach profesional, también tengo el quinto nivel de cumplimiento en Bando, que sería algo equivalente al quinto Dan, por así decirlo. Nada más que en Bando no existen los Danes y el máximo número es el 9. También tengo grado de instructor en Taekwondo, en Kip Boxing, en Box, en Full Contact, también en Kali y en Jeet Kune Do. Y bueno, en Jet Kitsu, pues, ¿qué les puedo decir? Obviamente fue algo que desarrollé, pero afortunadamente tengo muchos instructores de otros estilos con grados altos en esta disciplina que ya ustedes podrán conocer. Y pues, gracias por todo. Espero que les haya gustado el video. Y pues, por favor, denle like y estamos para ustedes. Cuídense mucho. Hola, amigos. Por cierto, se me olvidaba comentarles que el 18 de noviembre va a venir el sensei Juan Pablo Marín, que hace muchísimos años fue mi estudiante de Jet Kitsu. Dejó de serlo ya hace bastante tiempo porque se fue a Estados Unidos a seguir una carrera militar. Actualmente tiene base en Alemania y, bueno, pues, desde entonces ha tenido grandes y grandes y grandes condecoraciones. Y bueno, va a venir a dar un curso de cuatro horas nada más. La primera hora va a ser una conferencia sobre liderazgo y éxito, ya que también él es un life coach. Y las otras tres horas va a ser de artes marciales y de defensa personal, basados en el programa moderno de adiestramiento militar del gobierno de Estados Unidos. Y, bueno, también entre su trayectoria, pues, puedo mencionar que es maestro de karate, con segundo dan, instructor de Cali, también, obviamente, tiene buen nivel en Jet Kitsu. Y, bueno, pues, es una persona con una trayectoria increíble. Va a venir, repito, el 18 de noviembre, aquí a Grand Tower del Valle, sobre la avenida Cuauhtémoc, que es exactamente donde nos encontramos ahorita, al sur de la Ciudad de México. Y, pues, no se lo pueden perder. Va a ser un curso bastante rápido, muy, muy, muy interesante, y, pues, la verdad, también tiene muy, muy bajo costo, así que, pues, no se lo pierdan.